¡Vamos, Marquitos! ¡Vamos, Marquitos! Esto les encanta, porque es impresionante. ¡Vamos, Marquitos! ¡La mano! Las más que te dejo es el Pablo... ¿Al Pablo se le gasta la casa? ¡¡Sale! ¡Chíberos limpi JavaScript! ¡Chíberos limpiando sola en la garcha! Increíble, señor Pérez yikan seis de los leyes de defensa. ahi te lo voy a pisar cuando me corro para este lado osea no me creas al lado tuyo sigamos luego asi directamente cuando el pablo era viejo el cabello era como el perro cabrini el perro no se aguanta esta el pablo el papa te loqueo el papa dice no se aguanta no se aguanta guardame 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 voy vamos eso A vos te hicieron una saldeída ni una pena cuando estamos. Viste el lechuga de un año descansado. Ya ha llevado un año el lechuga. Aunque no sabía lo que iba a pasar al pueblo. ¿Hicieron la conmoción? Para que te acusas. Para que te acusas. Para que te acusas. Ahora tiene que hablar con el estudio de dos semanas. Ahora tiene que hablar con el estudio de dos semanas. Ahora tiene que hablar con el estudio de dos semanas. ¿Dónde está? La doctora es que tiene miedo de tomar un parque. ¿Ah? La doctora tiene miedo de tomar un parque. O sea, la de la hora que es que... El parque. ¿Qué te pasó, boludo? Vos ahí tienes que tener como un cuerpo. Vos ahí te tenés que tirar con el cuerpo. No, vale, te tenés que tirar con el cuerpo. A ver. Vos ahí te tenés que tirar como refieres. Vos ahí te tenés que tirar con el cuerpo. Me trajó con la mano por refirme. No, eso. ¿Cuántos partidos se perdieron ayer? ¿Los cubaniles? ¡Conrens! ¡Nos te llamamos como quieran! ¡Para ver! ¿Para ver? ¡Para ver! ¡Mesa! 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 ¡Para ver! ¿Qué pasa? ¡Sé Emperor de la vanda de Madrid! ¡Corre! ¡Los deбыť! ¡Los de habla! ¡Los de lado! ¡Vamos! ¡Los de lo startup! ¡Los de...! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, Tommy! Es decir, es un truco ahora. en tres antes ahora la va a parar no le voy a hacer el chávez 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 ¡Vamos! ¡Alfonso! ¡Fuego! 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 . ¡Fuego! Malditares 손� discharged. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pu frequencies! ¡Suscríbete! 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 ¡Noau! ¡P*** que p***! ¡Santaja! Al mismo es todo ¡Cúlio agarremos la pelota! ¡Garremos la pelota! ¡Qué gol boludo! Pero escuchame que le hiciste alguna marca Bueno, pero si no le rompiste nada al otro auto No te preocupes Bien, bien, bien Bien el tag de Julián, bien Bien Bien, bien Bien Bien, bien Bien Bien, bien 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 Bien, 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 bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Dobby! 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 Gracias. 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 Sí, gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡De vuelta, arrancamos de vuelta! ¡Arrancamos de vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ruso! ¡Vamos, Ruso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está el Juanfra? ¿Cómo está el Juanfra? ¿Cómo está el Juanfra? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cacho! ¡Bien, Cacho! ¡Bien, Cacho! Lucho 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 Sale, sale ¡Vamos, vamos! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Burro! ¡Tiene que haber sangre! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡ technológico! ¡Presión, presión, presión! ¡Ah! ¡I love it! ¡Vamos! 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 ¡Habá que vola! ¡Habá que vola! ¡Habá que vola! ¡Habá que vola! ¡Gracias! 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 ¡Dónde le dabe? ¡Pasá! ¡Pasá allá! ¡Bien, Juli, loco! ¡Otra sangre! ¡¡Fico grande, loco! ¡Fico grande, loco! No te acordes que te dije que te voy a ir a la casa. Bien tomado, bien. Ahora ahí, pero hemos ido a casa de... ¿Cuánto? 80 segundos. ¿Por qué estáis? Tengo una boca. ¡Gracias! 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 ¡Linda rato! Se va a bocadar. 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.